La prensa simplemente trata de entender lo que está pasando y de decir, digamos que la prensa con cierta lógica y cierta inteligencia, porque sí, sabemos que hay mucha gente que tiene programas de radio que hablan y hablan por hablar, sin fundamento. Como dice Roche, dicen lo que quiere escuchar la gente. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Karina? Entonces, imagínate, si la prensa nacional le dedica más de 30 minutos al caso Junior porque se están jalando los pelos. No saben. Y también dijeron cómo es posible que un grande como el Junior, no es por debajear al Cúcuta, haya perdido frente a un equipo de la vez. Pero sí me da risa eso, Karina, porque el nacional, o sea, está en una guerra civil entre sus hinchas y los directivos, América, ahora mismo está en una decisión supremamente difícil. América quedó eliminado de la Copa Colombia. El equipo colombiano de los grandes tiene seguridad y tranquilidad. De los grandes, ninguno. Porque el mismo millonario que es campeón le están... Pero la diferencia con el Junior, Mateo, es que algunos meten goles. No, no, pero te voy a decir... Esa es la diferencia. Sí, sí, sí. Por lo menos están en los primeros lugares. No, no, América no está en los primeros lugares. No, no me refiero a América, pero a Nacional. ¿Nacional en qué puesto está? ¿En qué puesto está? Nacional tiene siete puntos, está entre los ocho mejores. Bueno, el punto que quiero decir, Karina, mi punto no es ese. El punto es que hay ambientes tóxicos en todos los equipos grandes de Colombia en este momento. Pero cuando la toxicidad en Junior llega a cierto punto, lo único, lo único que vende nuestra liga es el Junior. O sea, los problemas de Junior siempre opacan todos los ambientes raros en los otros equipos. Deportivo Cali, desde que quedó campeón con Teo, ha sido una burla. Y Cali tiene más campeonatos que el Junior, tiene más liga después de ese último título. Entonces, ¿por qué no le dedican tanto tiempo al Cali? Porque Junior General Like. Porque Junior genera likes.